Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 23 de diciembre del 2022. Lo hacen tragar sus hinchas mentiras y si estamos hablando del mismísimo Carlos Loret de Mola que nuevamente con latinos sacaron otra fake news, un montaje donde le tiraban a la ministra Yasmín Esquivel y resulta que crearon o más bien sacaron un montaje diciendo que ella había plagiado su tesis en la UNAM. Loret nuevamente quedó como un endejo y aquí te traemos toda la evidencia para que ustedes vean. La verdad de lo que hay detrás de esto que se está difundiendo en redes sociales. Les vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Decía que la ministra Yasmín Esquivel había plagiado su tesis en la UNAM. Desmintieron de nuevo a Carlos Loret de Mola y aquí vemos pues este documento donde dice Maestra Marta Rodríguez Ortiz, Maestra de la Carrera de Tiempo Completo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ahí da su número de empleado. Hoy la fecha de 21 de diciembre del 2022. Dos, Plataforma Latinus presente. Con relación a la nota publicada al día de hoy en su portal de internet, Latinus, comunico a usted que tengo 45 años de trayectoria como Maestra de diferentes asignaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho de esa máxima Casa de Estudios, así como la Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM. Durante todo este tiempo he asesorado más de 500 tesis de licenciatura. He sido directora del Seminario del Derecho del Trabajo, de Seguridad Social y de Derecho Agrario, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón-UNAM, así como asesora del Seminario del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que certifico que la tesis de la licenciatura de mi alumna Yasmín Esquivel Mosa es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría. No es un plagio como errónea y falsamente lo están señalando la columna publicada. Solicito que se suba al portal de internet correspondiente esta certificación y réplica que estoy realizando de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su portal y en sus redes sociales. Atentamente, ahí está Marta Rodríguez. Y pues miren, empezaron a desmentir a latinos, personas que fueron sinodales y maestros que pueden corroborar que la tesis de, ahora sí que, de la ministra Yasmín Esquivel, pues no es falso. Se empezó a difundir esta información. Le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que él dijo. Esto, vamos a escucharlo. Yo, en este caso, no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error anomalía cometida por la... Tómala porque el presidente nuevamente le dio la vuelta y lógicamente el presidente sabe que si viene de latinos pues esto puede ser una mentira aunque dijo las autoridades se van a hacer cargo y todos los cayoteros como ahorita el mismo Ricardo Rocha que ha estado igual golpeteando al presidente y lo culpó del atentado a Ciro dice cinco pruebas del plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y hay quienes han estado analizando esta tesis diciendo que sí fue un plagio pero pues ya salieron los maestros aquí a desmentir todo eso agradezco al maestro y doctor Hugo Itlalo Morales reconocido laborista nacional e internacional la ponía autorizada como director del seminario del derecho del trabajo ahí está donde la están respaldando y pues le dicen al mismísimo Ricardo Rocha porque él fue el que sacó esto la prueba definitiva de tu deshombra irreversible porque aquí están las pruebas donde pues todo ha sido una mentira ahí está los twitter donde la ministra Yasmín Esquivel pues está citando a los maestros que inclusive la están respaldando ahí está aquí le comparto la réplica del maestro Javier Carreón Hernández a Latinus quien fue uno de los sínodos presentes en mi examen profesional de la desiertura en derecho para que lo corroboren porque ahora resulta que si Latinus que sabemos que Loret es bien mentiroso saca una mentira y la empiezan a difundir todos los demás resulta que por eso tenemos que creerla o sea lo que digan es verdad cuando aquí están mostrando y se está defendiendo la ministra Yasmín Esquivel diciendo que todo esto es una faramalla como bien dice Jorge Armando Rocha Marta Rodríguez Ortiz asesora de tesis de Yasmín Esquivel indica que el proceso de titulación de hoy de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició en 1985 por lo que no descarta que su tesis pudo haber sido plagiada en el lapso de la publicación la fecha de esta fue septiembre de 1987 o sea pudo haber sido plagiada pero la tesis de la ministra durante ese proceso pero ahora resulta que sabemos que toda la derecha y sobre todo latinos lo van a manejar como que fue al revés sino que la ministra Yasmín pues resulta que fue la que plagió esta tesis la tesis fue presentada repito desde el año de 1987 pero casualmente es hasta ahora que los chayoteros de la talla de Carlos Loret Rivapayasos la hacen de tos justo cuando es candidata no se les hace raro justo cuando es candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto se parece a cuando el INE México bajó de la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Morón de Michoacán es lo mismo que quieren hacer todos los chayoteros y los de la oposición todo lo que hacen la verdad los de la oposición la oligarquía neoliberal no dan pasos sin huaracha porque esto donde es que escuché antes eso del plagio de la tesis ah si ya me acorde en el New York Times Enrique Peña Nieto plagió sus tesis según una investigación periodística pero de esto no dijeron ni madre ni la hicieron de apedo todos los de la oposición como lo están haciendo ahorita y eso salió en el New York Times o sea no es un secreto a voces ¿cuántos años tenías cuando te enteraste de que Denise Dresser y Guadalupe Loaesa tienen cuando menos dos denuncias por plagio es común que el Reforma no las haya corrido porque no tiene calidad moral cuando la hija del dueño Rosa Laura Junco es tratante de blancas de la sexta anexio pero ahí está miren denuncias para estas mujeres Denise Dresser y Guadalupe Loaesa ah pero aquí no hubo problema ni las difundieron ni nada porque son de la derecha o como bien dicen aquí oye Mario Di Costanzo es cierto eso que andan diciendo que Videgaray te regaló título académico hacia el final del sexenio de tu amo Peña Nieto y que fue por acuerdo 286 de la CEP y que eres economista de cartón con formación en administración pública ahí está solicitud de corrección de datos acuerdo número está miren aquí lo dice que se modifica el diverso número 286 a cuántos si se pusieran a investigar se darían cuenta que plagiaron o les regalaron el título pero hoy no dicen nada y este Mario de Constanzo es el mismo bruto que vean lo que dice Bimbo incrementa sus precios a partir de este lunes se adelanta la cuesta de enero para que te alcance tu quincena no votes por Morena cuando es muy fácil no comprar productos de Bimbo y comprar en la tienda de la esquina donde el bolillo está un peso o dos pesos y también venden pan de caja pero no como sube el Bimbo que son empresas que fueron beneficiadas de sexenios anteriores y les condonaron impuestos y que hoy parte de estos empresarios están encabronados con el presidente y ahí va el otro bruto de Marco Cortés la inflación más grande de los últimos 22 años está amargando la navidad de millones de familias el dinero ya no alcanza para nada cada día los precios son más altos y no hay ni una sola estrategia del gobierno para cambiar el rumbo con más inversión y más empleo díganle a este pendejo de Marco Cortés que se ponga a checar todo lo que el presidente está haciendo para mantener la inflación más baja en nuestro país y de hecho la es a pesar de que la inflación es a nivel mundial y por causas externas a nuestro gobierno de hecho es por lo de la guerra en Ucrania la mayor distribución de combustible etc pero este pendejo como muchos otros le echan la culpa al presidente cuando ni siquiera saben de lo que están hablando y como bien dicen aquí con las réplicas sustentadas con documentos reales queda de manifiesto lo que todos ya sabemos latinos miente y difama vía sus chalanes a verdaderos profesionistas aquí están las pruebas y aquí muestran los documentos oficiales para que la gente pues no se deje engañar de todo lo que están diciendo y como pues inclusive hasta los mismos sinodales y maestros de la UNAM están respaldando la verificación de la tesis de la ministra Jacqueline Esquivel como bien dicen acá hoy más que nunca la UNAM tiene mucho que explicar porque toda esta información que sacó latinos alguien también de la UNAM lo mandó y pudieran igual ellos mismos meter mano negra para hacer parecer que si hubo un plagio cuando hay varias denuncias en contra de la misma UNAM miren aquí está José Antonio Núñez Ochoa dice solicito a Claudia Sheyman me proporcione custodia protectora este señalamiento es para intentar matarme y linchar a Yasmín Esquivel ya sabemos que la narcoligarquía busca acabar con la filosofía antineoliberal en todos sus frentes incluso el académico todos los señalamientos a los catedráticos y egresados de la UNAM tienen un propósito claro acabar con la autonomía universitaria solicito al rector Graue que se me brinde asilo en la sede de directoría o que me brinden un salvoconducto pagado a la Habana pero ante el revuelco que está causando su caso me veo obligado a denunciar este hecho asumiendo las consecuencias y represalias que esto conlleva gracias y buenas tardes o sea todo esto es parte o planeado por la misma oligarquía que también está involucrado en la UNAM el presidente ya lo había dicho la UNAM desgraciadamente ha sido infiltrada por la derecha neoliberal inclusive hay maestros que lo denuncian la UNAM es un nido de ratas en los niveles altos mientras los profes de asignatura seguimos porque aquí atribuye que ella también es maestra seguimos sin plazas y con sueldos terribles hace falta una reforma a la UNAM o sea para que ustedes vean que las amenazas por el caso de la ministra Esquivel y como Yasmín Esquivel y como también maestros empiezan a denunciar que es un nido de ratos de ratas ahora entiendo también por qué gritaban hace poco que la UNAM no se toca ahora que pensarían los que utilizaron para defender su autonomía si le rascaran tantito seguro saltarían muchas ratas de esos de los que son de la máxima casa de estudios nada más para que ustedes vean cómo está y si de la derecha ahorita está criticando y echó a andar la fábrica de voz contra Yasmín Esquivel significa que la verdad ella es la ideal para el cargo porque es normal el nado sincronizado que está haciendo toda la derecha rancia en contra de la ministra Yasmín para que no sea la próxima sucesora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hace entregar sus pinches mentiras Loret quedó nuevamente como un endejo y todos los que le creyeron pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly nos invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!